antes de comenzar una increíble noticia hoy abro las puertas a la tienda oficial de breakman hemos liberado 25 increíbles y exclusivos productos con la nueva apariencia del canal tienes gorras camisetas hasta garcaces para tu celular todos los diseños que ves aquí salieron directamente de mi mente así que en cada compra llevarás una pizca de mí visita la tienda en el link que he dejado la descripción sin más comencemos el mundo quedó completamente impactado cuando se enteró sobre el misterioso audio de Janio Laurel probablemente ya te hayas enterado de este extraño audio que dividió internet si aún no lo conoces se trató de un post en twitter donde un usuario le pedía a sus seguidores realizar una votación dicha votación constaba en oír un audio y votar por aquella palabra que tus oídos escuchaban dio la vuelta internet y se volvió rápidamente viral porque la gente no podía entender como un mismo audio podía sonar completamente diferente bajo la perspectiva de distintas personas una comenzaba con y y la otra con l una poseía una n y la otra una r exactamente el mismo audio y la mitad de las personas escuchaban algo completamente diferente como podía ser pues lo que estás por ver es un vídeo algo similar pero cientos de veces más increíble puesto que no se basa en simplemente una palabra aquí una frase completa se escucha distinta y ha quebrado nuevamente internet espero que estés preparado porque lo que estás por ver de seguro pondrá en duda toda tu realidad soy breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos el aterrador audio de daniela calle ese fue el audio original de jan y laurel que escuchas tú hay personas que solo escuchan jan y mientras que otras sólo pueden oír laurel son muy pocas las personas que pueden oír ambos inclusive hay gente que asegura que si repites en voz alta cualquiera de las dos palabras jan y laurel las comienzas a escuchar sin poder volver a oír lo que escuchaste por primera vez en mi caso eso no pasa yo sigo escuchando claramente jan y escucho claramente una y al principio no escucho ninguna r ni ninguna l pues el audio de daniela calle es distinto en este audio puedes escuchar ambas frases simplemente con leerlas son tan distintas y les escucharás tan claramente que no podrás creerlo daniela calle es una youtuber con más de 3 millones de visitas en su instagram el lugar donde subió este vídeo posee más de un millón de seguidores ella no es ningún experto en audios ni en ilusiones lo que estás por oír fue captado por accidente primero te mostraré el vídeo original sin alteración alguna cuando termines de escuchar escribe en los comentarios cuál fue la frase que oíste está 100% seguro de lo que escuchas es real te pondré una vez más el vídeo pero esta vez dejándote ambas frases que han dividido internet lee cualquiera en cualquier momento y te darás cuenta como tu mente interpreta diferentes mensajes pedimos a todo la cara de rata pedimos a todo la cara de rata etc la cara de rata ay gorrita, me haces así ¿que te metimos a todos la cara de rata? ay gorrita, me haces así ¿cómo es posible esto? ¿cómo puede ser que tu mente esté tan segura de una frase? y luego como si nada, escuchar algo completamente distinto al menos es un poco menos molesto que escuchar solo Jani o Laurel sin ser capaz de escuchar ambas esta es una pequeña prueba de que la realidad que se forma en tu mente es subjetiva todo depende de la combinación de tus otras percepciones nada de lo que perciben tus cinco sentidos es 100% real de hecho todo lo que percibes no es más que una probabilidad no quiero andar en la materia pero a nivel subatómico la frase anterior es un hecho nada es 100% seguro todo no es más que una probabilidad quizás poco a poco nos vamos dando cuenta que estos conceptos también son aplicables a nuestro mundo y que en verdad la realidad es como sea que tú la decidas ver a veces igual a veces distinta a la de los demás antes de irnos te dejo otro sonido que está confundiendo internet y que demuestra en verdad lo que te intento explicar en esta oportunidad se trata de un juguete un juguete que recita una palabra muy similar a Jani o Laurel aquí juegan dos palabras Green Needle o Brainstorm como algo tan claro puede sonar tan diferente en distintos cerebros humanos comprueba por ti mismo y ver a veces con su comentario le creyente que es de un juguete que nos va a dar escribe en los comentarios la frase que escuchas, algunos llegan hasta oír brain needle cuando aparece la frase quizá poco a poco vayan apareciendo cada vez más pruebas de que todo lo que vivimos no es más que una simple probabilidad de que mi realidad sobre las cosas es muy distinta a la tuya, imagina por un momento cuántas cosas en tu día a día percibes distinto a los demás, cuántas ideas, cuántos mensajes, cuántos sentimientos, cuántas sensaciones son absurdamente diferentes piensa también cuántas oportunidades percibes diferente a alguien más y lo que podrías haber logrado con ella sin lugar a dudas algo que te hace congelar hasta la última neurona de tu mente quiero agradecer a santiago perdomo por darme la idea de hacer este vídeo si tienes ideas, material o algo que te gustaría que viera, no dudes en escribirme al correo que ahora ves en pantalla antes de terminar este vídeo me gustaría agradecer a Johanelfontado por la nueva apariencia del canal su talento como ilustrador hizo todo esto posible los invito a pasarse por su canal en youtube y por su instagram ambos links quedan en la descripción y nos vemos sin antes dejar un saludo para Isma y Dev Ryan y para aquellos que me siguen en instagram Mirja Palacios Enoch Frank Flea y Fran Ignacio Morales muchas gracias a todos por ver recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte y aquí te dejo otros vídeos por si deseas seguir tomando un break y nos vemos hasta la próxima